Tras la eliminación de la Juventus en la UEFA Champions League, Ángel Di María quiere pasar página y empieza a pensar en su próximo compromiso futbolístico, el Mundial de Qatar 2022. En una entrevista, el Fideo dejó varias perlitas para los hinchas de la selección argentina. En la previa del evento más importante del fútbol, el delantero albiceleste habló de cómo se encuentra la escaloneta. Estamos en un buen momento, llegamos después de ganar la Copa América y la finalísima Italia. Tenemos un grupo fuerte y consolidado y las armas para luchar cada partido. Por eso nuestra ilusión es la de todos los argentinos, la de siempre. Destacó Angelito en el ciclo de entrevistas del Juego Sagrado que presenta la Conmebol. La sorpresa de varios fanáticos llegó cuando, al igual que su compañero y compatriota Lionel Messi, no mencionó a la selección argentina como posible ganadora del Mundial. Cuando se habla de un candidato para el Mundial, surge inmediatamente Francia por ser el último campeón. Pero es difícil ampliar esa lista porque otros seleccionados importantes como Alemania y España parecen estar bien, pero como atraviesan procesos de recambio con muchos jóvenes que están llegando, y entonces nunca se sabe qué puede pasar con ellos en una competencia de la máxima exigencia como es esta. Concluyó. En fin, Ángel Di María, ¿no ve a Argentina como candidata o no quiso maldecir la Copa? Ya que nos encontraste, no olvides que Telemundo y Peacock son la casa exclusiva en español de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Del 20 de noviembre al 18 de diciembre, el Mundial lo es todo por Telemundo y Peacock. ¡Gracias! ¡Gracias!